griselda ganatucci si no la no viste el programa bueno ella está dando haciendo una misión increíble en todo el mundo llevando y educando sobre los beneficios de agua de mar y mucha gente que no tiene acceso también se les puede facilitar esto el agua de mar pero se necesita mucho más voluntarios sí para para ir educando para dando el agua el agua de mar que tiene muchos muchos beneficios pero bueno este está en panamá nos comunicamos por por escape y ella te cuenta de qué se trata y si vos podés colaborar también para que esto se multiplique y mucha gente la pueda tomar hola cecilia qué alegría encontrarnos otra vez hoy acá desde panamá atención le cuento a la audiencia que salí de argentina a fines de julio para grabar testimonios que es lo que hago para mi canal en youtube de personas que se benefician con el uso del agua de mar me fui hasta nicaragua porque nosotros considerábamos que nicaragua era como la meca para grabar porque hay los médicos prescriben porque supuestamente el gobierno apoyaba esto del agua de mar pero bueno eso era bastante mito lo que difundíamos yo estuve ahí y pude comprobar que es cierto y que no hay cosas que no son ciertas entonces esté regresando ahora ya de nicaragua voy haciendo el camino por tierra estuve por costa rica ahora estoy en panamá y regreso a argentina el 12 de octubre mientras tanto me voy conectando con gente como cadena de favores que es también lo que estoy propiciando además del uso del agua de mar ayudarnos entre todos a intercambiar a conectarnos y hacer esta red cada vez más grande de personas que tomamos agua de mar que hacemos este servicio de difundir los beneficios del agua de mar pero que también estamos como conectándonos a nivel humano de solidaridad se entiende muchas veces idealizamos situaciones personas lugares y no nos valoramos a nosotros mismos esas pequeñas acciones porque vos fíjate el otro día me decía la gente que me está alojando ahora en panamá gracias por todo lo que estás brindando por los vídeos y yo le digo gracias a ustedes porque si ustedes no no me ofrecieran el alojamiento yo no puedo estar en panamá no puedo dar la charla que voy a dar la semana que viene o sea cada uno de nosotros en esta en este tablero que formamos no la humanidad cada piecita de nosotros es súper importante unos a otros es lo que necesitamos volver a ayudarnos entre nosotros o sea yo sentí un llamado del alma de hacer esto y yo no vendo agua de mar no estoy atendiendo pacientes para que esto me dé un dinero nada estoy haciendo esto de confiar en el paso siguiente a ver quién me recibe para dónde voy si alguien me ha ayudado a organizar una charla si se me conectan con algún testimonio para grabar y así voy esto no es tan fácil se aseguró que muchas veces es duro la incertidumbre de bueno por ejemplo ahora yo ya prácticamente terminé las entrevistas pero mi vuelo sale el 12 de octubre y es bueno y ahora qué hago para dónde voy cómo me manejo porque yo no tengo a alguien que me financie entonces pero bueno lo importante acá es ir encontrando y la cadena que se va haciendo hoy por ejemplo me encontré con una señora que tenía muchísimos problemas de salud y me estaba escuchando que yo explicaba por qué quiero dar una charla de agua de mar y la misma mujer que no sé cuántas operaciones tenía me dijo me interesa mucho saber esto y yo en un ratito de un encuentro supuestamente casual ahí me di cuenta de la misión que cada uno hace en la vida si si está presente y consciente de lo que hace cuando venís argentina el vuelo lo tengo el 12 de octubre entonces ahora estoy viendo es mañana voy a ir a un lugar que me ofrecen para dar una charla la semana próxima y seguir sembrando estas semillas porque por ejemplo yo estoy acá y la gente que va a ir a la charla se va a conectar con las con quienes están ofreciendo el agua de mar en panamá entonces se hace otra vez la conexión y esa conexión se va agrandando claro decime yo soy una sembradora decime pensás venir a rosario mirá cecilia yo voy le digo a la gente a donde ustedes me inviten allá voy porque porque así es o sea la diferencia a organizar un viaje si bueno voy a ir yo porque se me ocurre esto es como mi voluntariado es a donde me están llamando ahí voy yo no cobro las charlas ni las conexiones ni las entrevistas nada la gente que me invita se supone que me invita con todos los gastos pagos y no es estar en la casa de las personas es cocinar juntos con agua de mar y intercambiarnos recetas tips y todo lo que uno es porque ahora yo siento que el verdadero conocimiento la verdadera sabiduría el aprendizaje real cecilia yo siento que está en el compartir seguro en el interactuar en la convivencia que hacemos los humanos porque eso no te lo olvidas más decirle a también lo importante es decirle a la gente que esté donde esté en este momento no se esté escuchando y si le resuena esto del agua de mar bueno que entre en mi canal en youtube a ver las entrevistas que puede poner grisela donatucci después si ustedes quieren poner el enlace abajo del programa sería buenísimo y que también sepa que hay una página que se llama del finiano wordpress con un directorio entonces ahí estamos formando una comunidad de voluntarios promotores del agua de mar en el mundo para que la gente que esté cerca del mar trate de mandarla donde hace falta sin que haya un negocio por medio sino cadena solidaria cadena de favores pero para esto necesitamos cada vez más voluntarios conscientes para que no sea uno solo y que haga esa tarea no 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 no